¡Venga cabrón, venga! Mi morio, gracias. ¡Bravo, gracias! Hoy, hoy voy a dejar mi gente, a mi familia. Pero lo más importante, demostrarte que puedes cargar en tus hombros la reina Nahumga del Bancabé. Son unos chingones, los dos, cabrones. ¡Se la rifaron! Lo único a lo que vine fue que toda esta gente saliera contenda. No importa la hora que sea. Gracias, cabrones. Esto es lucha, esto es lucha, esto es lucha, esto es lucha, esto es lucha. Hoy no soy padre de los niños y los dos. ¡Venga, cuantos! ¡Venga, cuantos! ¡Venga, cuantos!